Hasta siempre, oh, 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 tendrá algo mejor En principio, en enero, íbamos a grabarlo en un estudio como lo haría cualquier artista o banda tradicionalmente Bueno, igual se hacen grabaciones caseras, pero nuestro ideal era grabarlo en un estudio Cuando vino, apareció el anuncio de la pandemia, nadie sale a ningún lado Hubo un corte ahí y había que reinventarse y tampoco nos queríamos quedar sin hacer nada Entonces tuvimos charlas con Juan Cruz, quien es el bajista Y charlamos y dijimos, mirá, tenemos cosas, podemos armar algo de sender Y bueno, los primeros meses de pandemia, nosotros teníamos conocimientos básicos, pero bueno Esos primeros meses tuvimos que intensificar un poco ahí en estas cuestiones de grabación, producción y todo eso, ¿no? Claro, claro, claro Y bueno, yo desde mi casa hice las grabaciones, Juan me mandaba las tomas de bajo Y yo acá, en este lugarcito, hice todo lo que es la producción Y bueno, así surgió la idea de hacer el disco Tal vez no nos gusta mucho el disco como una recompilación de canciones, ¿no? Está el disco y, bueno, hay diversas canciones Desde nuestro lado, particularmente Nos gusta que el disco empiece y termine con un sentido, que tenga un criterio Imágenes, en este caso, viene a ser algo así como una exposición de cuadros, pero en canciones Mediante la relación de la música y del texto Como que se buscan evocar ciertas imágenes de diferentes situaciones Y bueno, este disco es básicamente eso Empieza con algo, ¿no? Con algo impactante y termina Tiene un final Claro, es un recorrido, es todo un recorrido No es que, esto que decía vos, no es una recopilación de canciones Y la obligación de mezclar También es una forma de hacer, ¿no? Discos y producciones Pero esto también es muy interesante Trabajar el concepto y hacer el recorrido a través de las canciones Es la invitación a escuchar el disco entero también Totalmente, sí, sí Viene también de la influencia también, ¿no? Era muy común quizás antes esto de hacer discos conceptuales, ¿no? Nosotros particularmente nos gustan mucho bandas como Muse O qué sé yo Hablando en temas de composición, ¿no? El disco de Pink Floyd, viste que cada disco tiene como esta mirada, ¿no? Claro, y es una obra completa Claro, claro Las canciones necesarias Ni más ni menos Lo que sea necesario para englobar el concepto Bien, bien, bien Bueno, y dentro de este disco aparece Ser Mi Dios Que es el primer corte de difusión He leído por ahí que es una de las canciones que más los representa a ustedes ¿Voy bien encaminado con lo que digo? Así es, sí, sí, sí Sí, más que nada por la composición en sí Cómo se dan los riffs El escribillo así Bien estridente Y bueno, viniendo de vuelta a esto del concepto La música es un poco frenética Y la lírica va un poco atada a ese lado Lo que hicimos nosotros, además de grabar y producir el disco y todo eso Hicimos algunos covers Que nada, los fuimos subiendo Pero la idea más que nada de eso era Bueno, por un lado tener como, ¿no? Esta interacción, mantener un poco activo el movimiento Pero por otro lado era, era una excusa No me sale la palabra, una excusa Sí Porque eran, eran música, eran canciones con las que nosotros practicábamos Para mezclar y masterizar Ah, mirá Como te dije en un principio Nosotros teníamos conocimientos muy básicos Pero también necesitábamos, no nos alcanzaba con la teoría Necesitábamos llevar todas estas cosas a la práctica antes de hacer el disco Entonces hacíamos estos covers para practicar Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la valoración Abrazo grande, a la distancia Te di mi tiempo y vos Te olvidas de ser mi dios Te di mi alma y vos Te olvidas de ser mi dios Hasta siempre No guardo rencor Hasta siempre Vendrá algo mejor Por esconder quien soy Te olvidas de ser mi dios No guardo rencor ¡Gracias!